Llegó Sanguino, llegó, llegó la esperanza, llegó, llegó la alegría, llegó el futuro, llegó Sanguino, llegó. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega de nuestro informativo Sanguino Llegó. Llegó Sanguino, llegó. Veamos nuestra nota editorial sobre un tema absolutamente imprescindible en el debate público. Transición energética responsable y justa. No hay tiempo que perder. El carbón para el 2038 ya no será fuente de energía y el Cesar puede convertirse en el Departamento Piloto de Colombia para una transición energética responsable y justa. Aprovechemos nuestras condiciones favorables para la generación de energía solar. Incentivemos la instalación de fábricas de componentes tecnológicos de energías renovables. Desarrollemos acciones de prevención de la deforestación y recuperación del bosque seco tropical, ampliando las zonas de reserva forestal en la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Implementemos un programa de desarrollo rural con sostenibilidad ambiental y masifiquemos en colegios, escuelas, barrios populares, comunidades rurales e indígenas el uso de energía fotovoltaica. La empresa pública de transición energética que crearemos liderará estas iniciativas para pasar de una economía extractivista a una productiva y sostenible. ¿Sabías que nuestra propuesta de gobierno la estamos construyendo con los ciudadanos y ciudadanas cesarenses? En cada municipio que llegamos, ellos y ellas nos regalan sus sueños. Nos dio la oportunidad de que nosotros seamos parte del plan de gobierno que él quiere realizar. No vino a imponernos un plan de gobierno, vino a construir un plan de gobierno con nosotros mismos y yo creo que eso es muy importante en él. Mi sueño es ver un departamento más equitativo, mi sueño es ver un departamento más incluyente. Se necesitaba de pronto de que un aspirante a la gobernación llegara aquí al municipio porque no es lo mismo de pronto hacerlo externamente que llegar de verdad donde está el problema. Ya aquí en Becerril hay muchos problemas, hay muchas dificultades que como lo mencioné anteriormente, una de ellas es la educación. Hoy tenemos a Jorge Naín Ruiz, un folclorista vallenato que se ha vinculado a este proyecto de cambio con una hermosa canción que recoge el sentir de muchos cesarenses. Yo soy amigo de Antonio Sanguino casi que desde la niñez y en Bogotá siempre estábamos juntos cuando fue concejal de Bogotá, cuando fue senador de la república. Cuando me dijo, desde Bogotá me llamó y me dijo yo quiero ser candidato a la gobernación del Cesar y yo de inmediato se me ocurrió, no hay que hacerle una canción, no un jingle, sino una canción porque se lo merece, porque es una persona noble, porque es un cesarense que mucha gente no sabe que es cesarense. Entonces la mejor manera de explicarle a la gente quién es Sanguino y cómo el Cesar se lo merece era esa, en una canción que pudiera uno explicar todo, dónde nació, dónde estudió y eso fue lo que plasmé en esa canción. Unos dicen que no lo pueden creer, que Sanguino haya nacido en el Cesar, en las aguas fue que lo vieron nacer y creció corriendo por Valledupar. Él es un lopereno decente y sus padres fueron campesinos, si quieres un Cesar diferente hay que apoyar a Antonio Sanguino. El cambio significa promover hábitos saludables, la recreación, el deporte, nos fuimos con nuestro equipo a recorrer el Cerro del Santo Exeomo en Valledupar, la gente nos recibió entre abrazos con mucha alegría y con mucho afecto y nos compartieron sus sueños de que este sitio sea un sendero ecológico y seguro. Llegó, llegó, llegó Sanguino, llegó, llegó. Llegó Sanguino, llegó, llegó la esperanza, llegó, llegó la alegría, llegó al futuro, llegó Sanguino, llegó. Llegó Sanguino, llegó, llegó la esperanza, llegó, llegó la alegría, llegó el futuro, llegó Sanguino, llegó. Sanguino llegó al cesar, con alegría a trabajar Por un futuro mejor, sanguino llegó para avanzar Sanguino llegó al cesar, con la esperanza de cambiar Por un futuro mejor, sanguino llegó para avanzar Llegó sanguino, llegó, llegó la esperanza, llegó Llegó la alegría, llegó el futuro, llegó sanguino, llegó Llegó sanguino, llegó, llegó la esperanza, llegó Llegó la alegría, llegó el futuro, llegó Sandino, llegó Llegó, 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 llegó Por ahora se nos acabó el tiempo, nos vemos la próxima semana Gracias por permitirnos entrar a su casa Llegó Sandino, llegó, llegó la esperanza, llegó Llegó la alegría, llegó el futuro, llegó Sandino, llegó